Pues ahora pongo esta aquí y ya está. No, Ani, que es la última pegatina de gatos que queda. Tengo que pegarla yo. De eso nada, Ona. La última pegatina de gatitos la pego yo en la libreta que tú ya has pegado dos. Pero estas dos no me gustaban. Me gusta más la que has pegado tú. No, no, no es justo, Ona. Además hay muchas pegatinas más. De perritos, de monos, de cerditos, de ranitas, de peces, de delfines. ¿Por qué no eliges otra? Porque quiero la de gatitos, que los gatitos son muy monos y muy tiernos y muy kawai y me gustan mucho. Y a mí también me gusta, Nona. Y yo solo he pegado una pegatina. ¿Qué son esos gritos, Ani, Ona? ¿Qué ocurre? Que solo tenemos esta pegatina de gatitos y las dos la queremos pegar en la libreta. No me lo puedo creer, ¿eh? Con todas las pegatinas que tenéis aquí, mirad qué bonita. Esta de koala, por ejemplo. Y este elefantito, pero mirad qué lindo. Y este monito, pero sí son todos preciosos. Es que es mi pegatina favorita de gatitos y la quiero pegar yo. No, ella ya ha pegado dos, mamá. Y yo solo una. Estoy cansada de que Ona siempre se tenga que salir con la suya. Pues hala, ni pego la pegatina ni nada de nada. Me voy. Pues si tú te vas, yo también. Será posible. Pero bueno. Y se van las dos. Bueno, pues voy a recoger esto. Y les voy a dar una lección, estrellitas. Ya veréis lo que voy a hacer. Voy a vaciarles toda la ropa que tienen en el armario. Y voy a reunir toda la ropa y todos los accesorios que tienen de gatitos. Y se lo voy a llenar. Ya veréis, ya veréis. No, 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 no. Ahora voy a poner sus auriculares de gatitos, sus diademas de orejitas de gatito y sus orejeras de gatito para cuando hace mucho frío. Ahora le toca el turno a los brillos de labios. ¡Mmm! ¡Qué bien huele este de gatito! Lo ponemos aquí. Y este otro es el favorito de Ani. Mirad, este brilla más, ¿eh? ¡Mmm! Y huele como a fresa. Por favor, qué rico. Lo ponemos aquí. Alargamos este estuche. Lo abrimos. Y en él voy a meter todos estos bolígrafos. Mirad qué bonitos. Con diferentes caras y patitas de gatito. Así. Bien organizaditos. Esta mochila de gatitos la voy a poner aquí. Y esta otra de color rosa que lleva hasta alas. Pero qué mochila más bonita. La vamos a poner arriba. Y esta otra llena de brillantina con esta gatita. Con este lazo de color azul. La juego con sus ojos. Pero qué bonita. Nos cabe aquí arriba también. A ver, ¿qué más tengo por aquí de gatitos para organizar? Las gomitas de borrar, por favor. Qué bonitas. El libro para colorear gatitos con pegatinas. Las dos libretas de gatitos. ¡Guau! Este cuaderno que me encanta. Cómo cae. Toda la brillantina con todas las cositas que lleva adentro. Por favor, qué cuaderno más bonito. Con pegatinas también. Para poder decorar como uno quiera. A ver, ¿dónde meto yo todo esto? A ver, ¿por qué estos son accesorios para el pelo? Con caritas de gatito. Y por aquí me queda este blog de notas de gatitos. Todos estos bolígrafos. A ver, este lápiz con esta goma. Este otro bolígrafo que me encanta. Con la cara del gatito aquí. Y todos los colores. Bueno, y esta cera que es preciosa. Con tres colores en uno. ¿Qué más? Aquí hay un monedero de una gatita. Pero, ¿y dónde meto yo todo esto? Ay, qué difícil organizar, ¿eh, estrellitas? Este bolsito tan bonito de la gatita Hello Kitty. Que les encanta jugar con él. Es como una casita, ¿eh? ¿Veis ahí a Hello Kitty? Madre mía, qué bonito. A ver, ¿dónde lo pongo? Y este otro igual es una feria. Y aquí está la gatita Hello Kitty pasándoselo súper bien. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Bueno, aquí puedes meter todo tipo de cositas. Y es como un diario secreto, ¿eh? Me tengo que dar prisa, estrellitas, que están a punto de venir a Niona. No, 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 no. Pues, estrellitas, ya he terminado de colocarlo todo. Así que es hora de llamar a Niona. Ana, Niona, venid a vuestro dormitorio. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa, mamá? Pues nada, que os deis la vuelta. Ay, madre mía, Ana, que mamá no se ha preparado otra de sus sorpresitas. ¿En serio? Ay, pues vamos a respirar, a tomar oxígeno, que ya sabes que a mí me da un patatuzo enseguida. Sí, y yo me pongo nervios. Sí, 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 sí. Ya está, Ani, por favor, por favor. Sí, mamá, vamos a darnos la vuelta, ven. ¡Ah! ¡Qué cosa más bonita! ¿Os gusta? No sabéis cuánto me alegro. Sí, mami, qué bonito. Es todo de gatitos. Sí, de gatitos. Ay, por favor, si están aquí hasta nuestros gatitos bebés, los que estamos alimentando con biberón. Claro, como os gustan tanto los gatitos, digo, pues venga, voy a ponerles todo el armario lleno de accesorios y de ropa de gatitos. Ale, pues que lo disfrutéis muchísimo, ¿eh? Yo me marcho. Ay, una, ¿qué hemos hecho? Que está todo lleno de gatitos. Sí, Ani, ya lo sé, que es todo muy bonito, preciosísimísimo, desde luego. Sí, pero ¿dónde están los otros animalitos? Echo de menos a los conejitos, y a los perritos, y a las ovejitas, y a las vaquitas. Ay, sí, Ani, sí, Ani, los caballos, las tortugas, los pollitos. Ona, hermana mía, estás pensando lo mismo que yo. Por supuesto, Ani. Que tenemos que darle de comer a los gatitos antes de que se pongan a maullar súper nerviosos. No, Ana, eso no. Que nunca más nos vamos a pelear por ningún animalito, ni pegatinas de animalito, ni nada de animalitos. Ah, sí, 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 eso mismo estaba pensando yo. ¿Nos damos un abrazo de reconciliación? Pues claro que sí, Ana, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, muchísimo, hermana mía.